Y durante este día de azueto y fin de semana se registraron varios hechos delictivos, como la privación de libertad de un comerciante chino y diferentes tipos de hurto. Entre las acciones policiales relevantes suscitadas del día de duelo nacional y el fin de semana está el intento de privación de libertad de un comerciante chino en Condado del Rey, Corregimiento de Betania. Entre los cuatro aprendidos hay un miembro de la Policía Nacional. Hace una denuncia en la sala de atención ciudadana de Condado del Rey, donde un ciudadano de origen asiático iba a ser privado de libertad. Automáticamente se establecen todos los puntos de control y operatividad del área, dando con la captura de cuatro sospechosos la ubicación de un arma en fuego y un vehículo utilizado para este hecho. El ciudadano de origen asiático se encuentra bien en estos momentos poniendo su denuncia y todos los sospechosos puestos a órdenes de las autoridades competentes. La Policía Nacional recalca que dentro de los cuatro sospechosos se encontraba un miembro de la Policía Nacional. Hacemos de conocimiento de que la Policía Nacional no permitirá que ninguno de sus miembros cometa este tipo de derechos. Estamos para proteger y servir y cumplir con todas las normas y garantías constitucionales de la República de Panamá. Entre los delitos de mayor concurrencia estos días libres está el delito de hurto. Mediante un recorrido nocturno en el área capitalina de Vía España, la Policía Nacional recuperó una moto con denuncia de hurto. A través de los recorridos, verificación y punto de control, en la noche de ayer a las 22 horas en el sector de la Vía España, frente al Palacio del Mueble, verifica una moto conducida por un ciudadano de nacionalidad colombiana. Al corroborar la documentación, nos percatamos que la misma mantenía un caso de hurto en la zona de policía de Panamá Oeste, específicamente en La Chorrera. De inmediato se realizan las coordinaciones con el Ministerio Público. Dicho ciudadano fue puesto a órdenes de los mismos para los trámites correspondientes. Exhortamos a la comunidad para que siga confiando y brindando información para mitigar el delito. Y el 9 de enero, en horas de la mañana, ocho personas fueron aprendidas en flagrancia, hurtando cables de teléfono en el corregimiento de Calidonia. La Policía Nacional recibe una llamada alerta en donde calle 32 Calidonia, varias personas se mantenían subtrayendo un cableado de cobre de la empresa Coba de Languayla. Nuestras unidades policiales proceden al lugar donde efectivamente observan a trabajadores de la empresa Cobra y Natuji, que de la parte subterránea se mantenían cortando este cableado, donde no pudieron justificar dicha acción. El Código Penal señala que cuando la cosa hurtada es de aquellas que se destinan a la prestación de un servicio público de energía eléctrica, agua, telefonía y televisión abierta o cerrada, se constituyen un delito de hurto agravado, cuya pena es de 5 a 10 años. Por este hecho mantenemos a ocho personas aprendidas que junto con la evidencia serán puestos a orden de la autoridad competente para que delinden su responsabilidad con respecto a este caso. Agradecemos la confianza ciudadana y les exhortamos que denuncien el delito de manera oportuna. Linda Brand, Next Noticias.